Y más de 30 niños de diferentes instituciones educativas de Manguer recibieron este jueves una capacitación donde se les celebró el Día del Animal en la ciudad. Tener mascotas requiere de una gran responsabilidad a la hora de brindarles cariño, alimentación y cuidados sanitarios. Por este motivo los carabineros y guías caninos de la Policía Nacional han desarrollado una serie de actividades encaminadas a la protección de los animales. Los uniformados convocaron a más de 30 niños de diferentes instituciones educativas y 20 adultos del municipio de Magangue con la finalidad de sensibilizarlos sobre el plan básico sanitario y cuidados de las mascotas, donde aprendieron cuáles son los derechos de los animales, cómo se les debe preparar la alimentación y la manera correcta de mantenerlos aseados. Estas indicaciones fueron dictadas por profesionales veterinarios de la Policía Nacional, quienes también enseñaron a los asistentes cuáles son el tipo de enfermedades más comunes y qué tipo de vacunas deben colocarle de acuerdo al periodo de tiempo establecido. La actividad también contó con un espectacular paso de pista de los perros antinarcóticos de la institución donde demostraron sus habilidades y destrezas a la hora de apoyar las policías para contrarrestar el delito. Este tipo de actividades se desarrollan en todos los municipios y departamentos de Bolívar, en instituciones educativas, parques y sitios de afluencia masiva de personas, para recordarles a ellos que los animales también tienen derecho a vivir dignamente y merecen el respeto y el cariño de las personas. También señaló que estas sensibilizaciones se llevan a cabo en el marco de la celebración del Día del Animal, con lo que se busca la protección de ellos. ¡Gracias!